Bueno, poneme la información del COVID para ver cómo estamos. Situación que nos tiene a todos preocupados, muy preocupados. Estos son los datos que se corresponden con los últimos 10 días tomados desde el 16 del 5 al 25 del 5. Vamos a ver. Hay más testeos, ¿no? Hay más testeos, obviamente. Del 16 del 5 hasta el 25 del 5. Al haber más testeos, obviamente que baja la proporción de infectados. Cuanto más se testea, el resultado va a ser obviamente menor y cuando menos se testea, la cantidad de infectados es mayor. De todas maneras, hoy justamente me comentaban que en marzo, abril, mayo del año pasado no llegaba al 10% y hoy está en un 26% de los testeados. Y la mayoría, como vemos en las colas, son jóvenes, 30, 40 años máximo. Bueno, fíjense, el pico que tuvimos, acá, este fue el pico, 4.139 pico en esta etapa. Y es que se estableció la nueva fase 1. La fase, esta nueva fase 1. Bueno, tuvimos un descenso el 23, el 24, 2.776 y estábamos expectante ayer a ver cómo era el resultado. De este día, es decir, estos números se corresponden a la noche de anoche. 3.391, es decir, que hay un marcado ascenso que es muy probable que mañana se mantenga o sea aún más alto porque así ha sido siempre. Fíjense ustedes, mañana es jueves y los jueves suele ser un pico, suele ser un pico. Vamos a ver si tenemos ese dato, ojalá que no, ojalá que no. Pero 3.391 estamos por encima de lo tolerable. Todavía está el sistema, si se quiere, dentro de nuestra provincia, está manteniéndose firme todavía. Hubo, vieron ayer, ampliación de camas, se generó, se creó un hospital de campaña, también en las Sierras Chicas, bueno, en Unquillo, en fin, hay atención a esto y las cifras están, digamos, dentro de todo casi estables. Como le dicen, meseta alta, sí, altísima. Y complicada por la cantidad de contagios, bien decía Daniel, la proporción de contagiados es alta, por encima de la media mundial. Vamos a ver cuando termine. La media mundial arrojó el 18% de las personas, de la población, de cada país que ha sido atacado por el virus, el 18% dio positivo. Y la municipalidad, como no vienen vacunas, no le queda más remedio, como corresponde que hacer. Y buscar centros de testeos, hoy se han inaugurado el Ceruti y el Polideportivo Barrio General Paz, dos lugares grandes para seguir haciendo testeos. El testeo permite aislar, es decir, identificar al infectado, seguirle su traza y aislar. Entonces evitar que se siga propagando. Ese es el sentido de los testeos, por eso. Vacuna y testeo son las soluciones que hay a mano. Vacunas no tenemos, así que bueno, por lo menos hay que ir aislando. Si no, aislamiento. Sí, sí, obviamente, si no, duro, mano duro, etcétera, etcétera. Poneme las otras placas para ver cómo estamos con el tema de las camas. A ver, estos son camas críticas. Fíjense el color. Entramos en fase amarilla, tirando a naranja. Inquietante. Cuando pasaba el 50%, dejaba el verde para convertirse en amarillo. Estas son camas críticas, no con respirador mecánico. Ha ido subiendo, fíjense ustedes, del 21, para tomar un punto de partida, 51, 54, 55, 57. Muy alto. Ayer, está alto, controlable todavía, no es rojo, es amarillo, queda el naranja y después el rojo. Esto es un promedio de todas las camas disponibles en lo privado y en lo público. Camas críticas, pero sin respirador. Camas críticas, sin respirador. Ahí tenés la bigotera de oxígeno o tratamientos de gente con mucha fiebre. Sin lo que es intubado. Exactamente, sin intubado. Veamos ahora las camas con asistencia mecánica, que esto es ya lo más complicado. Empezábamos hace 10 días con el 15,7% y fíjense, este es un buen dato, acá si se quiere no hay crecimiento importante, al contrario, si lo comparamos con 15 días para atrás, 10 días para atrás, perdón, hay un decrecimiento. Es decir que se podría inferir de estos datos que la gente que se enferma no llega a la cama con respirador artificial. Es decir que su estado... La cama crítica mejora. Es que no llega. Podría ser esto por varias razones. Porque hay población muy joven en la etapa anterior, que resiste por la juventud, y también porque ya hay algún efecto de la vacuna. Exacto. Hay algún efecto de los sectores vacunados. 60, 70, 80 años. Exactamente, que son las personas que normalmente pasaban a los estadios más complicados. Sí, y por más tiempo también. Exactamente, y por más tiempo. Bueno, ese sería el dato bueno de toda esta tragedia, que tenemos un nivel, un porcentaje de camas con respirador artificial, que son las más complicadas, tenemos un porcentaje relativamente bajo. 14,3% anoche, hasta anoche. Y las otras no llegan al 60%. Y las otras todavía no llegan al 60%, pero acá, ¿ves? Ese número es rápido. Está una... Yo lo que quiero decirle es que si buscan en otras provincias, se van a encontrar con números que son mucho peores. No, no, provincia de Santa Fe está arriba del 90%. Ahí está. Y bueno, ya hemos relatado el episodio de la chiquita. Sí. De la chiquita no, de el signo. Bueno, sí, 22 años. Sí, claro. Hemos visto provincia de Buenos Aires, hay ciudades absolutamente colapsadas. Absolutamente colapsadas. En el norte también, corrientes, que está complicadísimo, muy complicadísimo. Bueno, acá estamos en el 50, 60% de estas, de las camas críticas, y en un 16, 15, 16% de respirador artificial. Es decir, ahí hay un margen. Esas son las camas más dolorosas. Mientras la gente se pueda ir recuperando en las camas críticas, un poco de oxígeno, 5, 6, 7 días, y sale, bueno, no llega a la cama crítica. La cama crítica antes estaba ocupada por gente mayor de 60 años. Ahora, el promedio de edad de los habitantes de las camas críticas con respirador artificial está por debajo de los 60 años. Es decir, hablamos de gente que no está vacunada. Claro. La importancia de la vacuna. Bueno, 10 de la mañana con 50.